Que siempre le digo a la gente, mire, y esto siempre le digo a todos mis clientes que han sido arrestados y acusados por manejar bajo la influencia. Tienen que entender que conducir bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, y si por consecuencia de ese manejo alguien hasta muriera, le pueden presentar cargos a usted por asesinato. Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Obviamente, si usted ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llame a nuestra oficina inmediatamente para hacer una cita al 1-800-530-1800. La otra cosa que le voy a mencionar, y esto tiene que ver con la persona, yo no sé si esta persona es ciudadano, residente, yo no tengo ninguna idea cuál es el estatus migratorio de la persona que le pegó a usted, pero, le voy a decir, si la persona no es ciudadana de los Estados Unidos, este incidente va a resultar en el futuro, en la deportación, exclusión de Estados Unidos, y que le nieguen la naturalización en el futuro. Eso es muy importante, en particular, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, no esté manejando bajo la inferencia y no esté cometiendo ningún otro delito, porque a veces las personas, los amigos, salen y se quieren divertir. Es raro que un cliente llegue a mi oficina y me dice, ay, yo estaba viendo televisión aburrido en casa y cometí un delito. No, casi siempre han salido, se están divirtiendo. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, tiene que pensar tres o cuatro veces antes de cometer X acción. Yo conozco a personas que cometieron una falta y con esa falta, that's it, sueño americano, adiós, ya no se puede arreglar la situación, no más. So, recuerden, obviamente nosotros hacemos todo posible para evitar que las personas vayan a la cárcel, que sirvan sentencias largas y hacemos todo posible para desestimar cargos, pero a la misma vez le pedimos al público que por favor tengan mucho cuidado cuando estén afuera, si están manejando bajo la influencia, si están tomando alcohol, porque muchos de los delitos están conectados con las drogas o sustancias controladas, alcohol. Ten mucho, mucho, mucho cuidado porque su vida puede cambiar drásticamente en unos segundos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.